buen día mi gente les habla juan corrales bienvenidos nuevamente al canal de youtube en esta oportunidad les tengo un segundo vídeo con el que vamos a iniciar el año 2023 con todo vamos a hablar de un tema súper interesante y es sobre las lesiones más comunes en el hombro del manguito rotador en la calistenia y en otras disciplinas se genera mucho lo que son este tipo de lesiones de los tendones del manguito rotador pero ahora nos preguntamos el origen de por qué me lesiono si el tema preventivo lo podemos tratar obviamente con un fisioterapeuta la rehabilitación también pero ahora el origen por qué pasa esto en que estoy fallando para que se me genere una inflamación en el tendón y esto me produzca una tendinopatía o a veces otras patologías como hombro congelado o una ursitis cabe resaltar que cuando uno inicia en la calistenia y en otras disciplinas hay ciertos ejercicios que obviamente generan un nivel de energía alto se le dice así o un impacto muy alto es por ende que estas estructuras los tendones necesitan cierto acondicionamiento para poder soportar la carga entonces vamos a hacerles un ejemplo rápidamente una persona que quiere lograr la famosa full planche si necesita obviamente que estas estructuras del hombro estén muy bien fortalecidas por ende necesita empezar con las progresiones básicas para generar un proceso de acondicionamiento y prevención de lesiones si es decir un paso a paso ahora cuando esa persona falla en la planificación tal vez puede ser porque en los entrenos que hace durante la semana digamos no sé pepito pérez está haciendo tres entrenamientos de full planche a la semana y esos tres la intensidad es la misma es muy alta y el volumen es decir repeticiones series descanso entre serie está como mal cuadrado si es decir él no maneja por ejemplo día 1 alta intensidad día 2 media intensidad día 3 baja intensidad no tiene en cuenta digamos la fatiga muscular que se puede acumular y por ende se va a sobrecargar pues estas estructuras ahora el tendón se inflama cuando el músculo todavía carece de un buen fortalecimiento muscular pasa esto cuando tú tienes una debilidad muscular si el músculo llama al tendón y le dice oiga ayúdeme porque no puedo soportar esta carga es ahí cuando entra en función más aún más el tendón y funciona así o sea yo esto que les estoy diciendo no es mentira esto me lo dijo a mí mi fisioterapeuta porque yo le pregunté pero cómo es que funciona eso sea porque tengo esta inflamación o este dolor y me decía esto es por una debilidad muscular cuando tú no tienes el músculo fortalecido si entonces claro él llama al tendón para que le ayude a que pueda soportar esa carga y esa intensidad por decirlo así ahí está el verdadero problema y hay gente que dice no es que yo quiero fortalecer como tal el tendón ejercicios para fortalecer tendón no eso no no es que no existen ejercicios para fortalecer tendón ella me decía mira ahí lo que tú tienes que hacer es empezar a realizar ejercicios de que involucren tanto la contracción concéntrica y excéntrica esto es concéntrico eso es excéntrico entonces yo ya bueno listo entonces ya sé que tengo que empezar a realizar más ese tipo de ejercicios que involucren esas contracciones es decir que el isométrico donde yo mantengo la misma tensión acá sin movimiento contracción muscular isométrica sin movimiento no es tan efectiva para fortalecer al músculo eso depende la evidencia científica pero fue lo que me dijo ella y es una experta si ella es muy tesa por ende para ustedes evitar ese riesgo de lesión tienen que generar un buen proceso de una buena planificación de entrenamiento donde no se afanen con las con sacarle a los elementos tienen que hacer bien sus progresiones tienen que tener en cuenta las intensidades que manejan yo les sugiero que en el día uno en el primer entreno de la semana sea una intensidad alta en el segundo entreno de la semana sea una intensidad moderada y en el último entreno sea una intensidad baja teniendo en cuenta la fatiga muscular acumulada si teniendo en cuenta que el tendón se recupera distinto un músculo porque el tendón se vasculariza distinto es por ende que le toma más tiempo recuperarse ahí está la clave si ustedes planifican bien sus entrenamientos no se van a lesionar obviamente hay cosas que nos van a ayudar como ponernos no sé hielo para disminuir el dolor y la inflamación dormir bien alimentarse bien el tema del estrés esos este tipo de hábitos el estiramiento cuando ustedes hacen un entrenamiento de fuerza el estiramiento tienen que hacerlo pero una hora después o en la noche antes de dormir también lo sugiero ustedes tienen en cuenta todos esos factores ahí está él es el objetivo es complicado yo les entiendo es complicado porque es como hay gente que me pregunta bueno pero pero cómo hago cómo hago la planificación bueno ahí el tema es que yo he estudiado muchísimo y yo no puedo regalar mi conocimiento si hay donde yo te puedo asesorar obviamente pues es mi trabajo y funciona de esa forma pero pues acá trato de ayudarles como darles una orientación cómo funciona y cómo podrían ustedes prevenir esas lesiones a nivel del hombro y pues nada con esto terminamos este segundo vídeo del año hablando un poco de la teoría de estas lesiones en el manguito rotador y cómo prevenirlas para que llevemos un buen rendimiento este año muchas gracias por el apoyo y nada suscríbete a mi canal